Intro Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estoy con vosotros para traeros algo realmente increíble Primero que todo, antes de nada, deciros que la liga de fútbol está al rojo vivo Y que además la Champions está también que trina Os voy a dejar en este video con un anuncio, vale, de la aplicación que yo utilizo para ver de mi equipo En este caso el Real Madrid, todas las novedades Pero antes, el video de hoy, muy importante, hemos cambiado la cámara de sitio Me apetece hacer streams y grabar con la cámara desde otra perspectiva para que veáis otro ángulo Pero hoy, en este video, creo que vais a tener dos Si este es muy apoyado, me ha pasado algo realmente increíble Realmente increíble He hablado con Nanko Bandai y adivinad que va a pasar Nuevo personaje en Dragon Ball Xenoverse 2 Que vamos a poder disfrutar todos Pero antes, quería lanzar algo oficial Algo para vosotros, que os lo merecéis Que siempre me estáis diciendo Mark, tu contenido, digamos Lo que dices de los DLCs es cierto o no es cierto Pues bueno, Saiyans, sí que es cierto Lo de Vegeta Super Saiyan Dios Rojo, pues se ha confirmado Como todo lo que se va a ir confirmando Y es un placer estar aquí Así que mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Nuevo personaje en el DLC 9 Aquí, en este video Nos vemos ahora Deja tu like, comenta, activa la campanita Por supuesto, tu like Para que esta noche esté en directo jugando al Star Wars Y sobre todo, esté Pues bueno, pues con todos vosotros Subiendo el siguiente video de Dragon Ball Creo que va a ser de Super Dragon Ball Heroes ¿Vale? Y nada chicos, vamos con el video Chicos, antes de empezar con el video de hoy Me gustaría hablar sobre una aplicación Que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid Y os quiero presentar la aplicación Que utilizo, en este caso, en iOS Pero está disponible para Android Y para iOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol Y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación Para mí es brutal Lo único que tienes que hacer Es descargártela del App Store OneFootball Te la descargas La instalas La abres Seleccionas tu equipo Y tu región Y te salen las noticias En lo que viene siendo La aplicación Muy, muy, muy Sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto Os voy a dejar el enlace de la descarga En las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo Yo soy un fanático del fútbol Del Real Madrid No puedo estar un fin de semana Sin jugar O sin ver un partido Cuando hay parones En la liga En la liga Que yo sigo La española Me vuelvo loco Y OneFootball Es tu aplicación Para seguir las noticias De tus equipos O en este caso Tu equipo favorito Y para realizar Apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar Con tu equipo Bien, Saiyan Pues estamos con Vegetta Super Saiyan Dios Rojo Vídeo que habéis tenido En el canal Mod que habéis tenido En el canal Y bueno, ya sabéis Que este personaje Se presenta en junio En Dragon Ball Xenoverse 2 Pero hoy Os voy a hablar De algo especial ¿Vale? Del DLC 9 De Dragon Ball Xenoverse 2 Que va a salir En junio Y para eso Voy a luchar contra Mi personaje Y lo he traído ¿Vale? Lo he traído A el mapa Del glaciar De Tenkaichi 3 Que realmente Es una auténtica Locura Vamos a salir de aquí Vamos a poner La pelea Antes de comentaros nada Eh Vale Hell To be with stages Just Weak Normal Normal Vale Nunca me acuerdo De poner el Dios De poner en español El videojuego No sé por qué Bien chicos He estado hablando Con Anko Bandai ¿Vale? A través de Twitter Tengo mucha relación Con el representante En España Que no sé si es el mismo De Latinoamérica Creo que no Pero con el de España Pues bueno Me llevo muy bien Y es una buena persona ¿No? Digamos que Me estoy adaptando a la cámara Porque estoy mirando al centro ¿Vale? Y os tengo ahí Bien Eh Digamos que Esta persona ¿Vale? Ha cogido Bueno Voy luchando Vale Perfecto Y toma Garlican No le he dado No le he dado Eh no le he dado Como veis El mod Pues no tiene las habilidades Nuevas de Vegetta Obviamente porque No está Te la comiste Te la comiste Bien Pues he hablado con él ¿Vale? Y os voy a citar la conversación Para que veáis Que es real Que forma parte De la cuenta de Twitter De Bandai Namco ¿Vale? Estando hablando con él Yo suelo hablar Pues bueno Pues sobre el Doraemon Nuevo que Que han anunciado Y demás Y digo pues bueno Vamos a preguntar Acerca del FighterZ Me dijo Que nada Y bueno Yo vi el otro día En Instagram Gracias a un suscriptor A Dani Que siempre me ayuda Por el tema De Whatsapp De las noticias y demás Vi a través de él Que en una página De Instagram Namco Bandai De Latinoamérica Respondía Que Y dejaba algo caer Del DLC 9 ¿No? Entonces yo cogí Y dije Pues esta es la mía Aprovechando Que Bandai Namco Se ha ido un poquito De la boca ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno Pues básicamente Lo que vamos a hacer Va a ser Preguntarle Al chico De Namco Bandai ¿Vale? A ver Si sabe Algo ¿Vale? ¿Cuál es mi sorpresa? Que le pregunto Y Y le decimos lo siguiente ¿Vale? Le preguntamos Sobre el DLC 9 De Xenoverse 2 Porque supongo Que no saldrá No saldrá Solo Vegeta ¿No? No sé dónde mirar A la cámara Como me la he cambiado De sitio Le pregunto Si solo va a salir Vegeta En el DLC 9 De Dragon Ball Xenoverse 2 Cosas que me parece Extraña No me cuadra Y le digo Sobre el DLC 9 De Dragon Ball Xenoverse 2 Porque supongo Que no saldrá Solo Vegeta Tu compi De Latinoamérica Dejó algo caer ¿Vale? Y me dice ¿Qué dejó caer? Y le pregunto Que habría otro personaje Que se anunciará Más adelante Jugué un poquito Al Despiste Es cierto esto ¿Vale? Pero jugué un poquito Al Despiste Y me responde Se sabe Que hay Otro personaje Atención Porque ahora Se sabe Que hay otro personaje Realmente increíble Yo creo Espero No fallar ¿Vale? Y si fallo Que sea para bien Pero yo creo Que el siguiente personaje Podría ser topo Del torneo de poder Aunque nunca se sabe Nunca se sabe Cómo va a salir Nanko Bandai Con el tema De los personajes Pero quería comentaroslo ¿Vale? En el video de hoy Quería comentaroslo Porque creo que Es bastante interesante Que Nanko Bandai Responda a este tipo De preguntas Y para que veáis Que cuando se habla De los DLCs No se habla De manera claudulenta Sino que la gente Muchos youtubers De Dragon Ball Hablamos Con pruebas ¿Vale? Esto podría ser Una prueba más De que nosotros O por lo menos En mi caso Me intento informar Intento lanzar cositas ¿Vale? Todos aquellos que digan Que el Dragon Ball Project Z Va a salir el 31 de diciembre O todos aquellos que digan Que ya saben Una fecha de un juego Que ni siquiera Se ha anunciado El trailer oficial Sino el desarrollo del juego Pues esa gente Obviamente ya se nota De lejos Que lo único que quieren Es mentir O rascar visitas O hacer daño Al que está al lado ¿No? Bien Dicho esto Quiero comunicaros Que el siguiente video Que voy a subir Hoy en el canal Va a ser de Super Dragon Ball Heroes Porque hay una sección De misiones nuevas Que me encanta Que realmente es brutal Y que quiero enseñaros ¿Vale? Y esta noche Estaremos en directo Obviamente en Star Wars Probando la nueva perspectiva De la cámara Porque creo que jugando Ahí al Star Wars Puede estar bastante bien Y tenéis otro enfoque Otra perspectiva de mi Quiero que me dediquéis En los comentarios Si os gusta Esta cámara ¿Vale? Esta perspectiva De la cámara Que no es tan central Y deciros también Que ¿Qué os parece esto? Hay un nuevo personaje Se anunciará antes de junio Yo creo que Cuando salga el DLC De FighterZ O un poquito más tarde Por ahí Veremos algo O directamente ya A unas malas Nos tendríamos que ir A finales de mayo ¿No? Pero creo que no Creo que no Porque se Es más Digo una cosa Creo Creo Que no solo Va a haber un personaje Pueden haber incluso Cuatro No lo sé No lo sé Pero creo que Toppo Debería de estar En este videojuego ¿No? Chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Darle un buen like Para que Nanko Bandai Siga subiendo contenido Y siga sacando Dragon Ball Y nos vemos después ¿Vale? Dejad vuestro like Porque nos vamos a ver Con una misión especial En Super Dragon Ball Heroes Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Saiyans Chao 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 chao